Cuando me dormí La mujer que a mí me quiera Yo le pongo condiciones Me robaste el sueño Cuando me dormí Se pasó mi amante Y yo no lo vi A mí me decía mi madre No te vayas a casar Dale las condiciones A la culebra mapana Ahí me robaste el sueño Cuando me dormí Se pasó mi amante Y yo no lo vi Ahí me robaste el sueño Cuando me dormí Se pasó mi amante Y yo no lo vi Me robaste el sueño Cuando me dormí Se pasó mi amante Y yo no lo vi Y yo no lo vi Y le, 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 le Me robaste el sueño Me robaste el sueño Cuando me dormí Cuando me dormí Y yo no lo vi Y yo no lo vi Cuando me dormí Y yo no lo vi Me robaste el sueño Cuando me dormí Se pasó mi amante Y yo no lo vi Y yo no lo vi Y yo no lo vi Ahí me rompe el sueño Se pasó mi amante Ahí me rompe el sueño Se pasó mi amante Ey, ey mano Então viado, não vai decidir que você vai querer morango ou chocolate? Então vá, toma de baunilha seu vagabundo Duas horas para escolher um donut, foda-se Donut 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 Donut